Obras que se están realizando en la ciudad, algunas obras privadas que en principio cumplirían con todas las normas establecidas por los códigos de edificación y tienen los permisos pertinentes, pero igual vamos a pedir un informe para zanjar todo tipo de dudas al respecto y ver si participaron los controles que este Ejecutivo Municipal ha creado, que tiene que ver con un control secundario a través de los colegios profesionales y los consejos profesionales. Así que a partir de eso vamos a trabajar nosotros y estos son los proyectos que hoy vamos a debatir. Se habla de construcción de edificios ilegales en la zona centro, se había hablado uno de la calle de Anfunes, también Gorriti y Alvarado y surgió uno denunciado por la concejal IBEZ, ¿podés ser así? En realidad son denuncias que viene haciendo la Red Sol, que cada una es tratada en la justicia, estos son algunos casos nuevos que ellos carecen de documentación porque la comisión realmente tiene un desorden muy importante, es conducida por Arturo Borelli, realmente faltan expedientes, no tienen la documentación, entonces como carecen de documentación nosotros le vamos a pedir al Ejecutivo que nos manden toda la documentación que tiene de estos edificios para sacar las dudas. Hay proyectos tuyos propios también, regularizar el trabajo de los trapitos y los pararrayos. Mirá, mañana vamos a tratar en la comisión dentro del Ejecutivo Municipal, dos temas que son puntuales, uno tiene que ver con una iniciativa mía, un proyecto de ordenanza para crear y regular todos los registros de los sistemas de protección ante descargas atmosféricas, o sea, pararrayos. ¿Cuál es la protección que tiene hoy Salta y cuál es la protección ideal que debería tener? Y esto debe ir incorporado en el capítulo 4.2 del Código de Edificación, así como el 4.3 que tiene que ver con las estructuras de las antenas. Y por otro lado, vamos a meterle mano a la ordenanza de estacionamiento medido, regular el estacionamiento medido nocturno, si bien hay un esbozo en la ordenanza vigente, queda definir la franja horaria, queda definir las calles específicamente, de manera tal que se le entrega un permisionario y no haya cualquier persona cobrando bajo la pena o bajo el impulso de alguna actitud media amenazante. Entonces, seguramente de esto vamos a hacer alguna reunión ampliada porque vamos a necesitar el apoyo de las áreas tanto de acción social como de la policía comunitaria para que colabore. Obviamente, primero le vamos a pedir al municipio que haga un relevamiento de estas zonas donde hoy se encuentran funcionando de manera ilegal estos pseudo trapitos, como se llaman, y obviamente para llevarle tranquilidad a la comunidad, no solamente al salteño, sino fundamentalmente también a las personas que vienen de afuera.